de esta manera entonces se rechazó la idea de que existe una reforma tributaria que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU fueran a financiar la reducción de las listas de espera en los hospitales fueran a financiar la reducción o el aumento de recursos para la salud primaria que se creara o se desarrollara un sistema de cuidados eso es lo que se votó en contra eso es lo que se rechazó y junto con eso se rechazó cada uno de los componentes del proyecto por lo tanto esta votación es una mala noticia para los pensionados esto significa que en este momento el aumento de la PGU a 250.000 pesos no tiene financiamiento es una mala noticia para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer explicamos que esta es una reforma tributaria que beneficiaba a las mujeres que grababa particularmente a los hombres de altos ingresos y de alto patrimonio y que además financiaba acciones del Estado en beneficio de esas mujeres particularmente a través de la PGU y del sistema de cuidados es una mala noticia para las pymes y para la clase media porque al votarse en general en contra de este proyecto la tasa que graba a las rentas de las empresas sujetas al régimen pyme ahora no se va a graduar hasta el año 2025 va a subir de 10% a 25% inmediatamente es una mala noticia para la clase media porque los créditos tributarios en favor de los arriendos y en favor de los gastos en cuidados ya no van a existir en las próximas declaraciones de renta no va a haber ese casillero contra el cual con el cual podían descontarse esos gastos ¡Gracias!